La iglesia anglicana, que tiene como cabeza al rey Carlos III de Inglaterra y tiene la mayor parte de sus fieles en Reino Unido, planea realizar varios estudios encaminados a la posibilidad de dejar de referirse a Dios como Él, además de permitir que los clérigos se refieran a Dios con género neutros, omitiendo referencias masculinas como Padre Celestial. En un comunicado señalaron que desde la antigüedad, los cristianos han reconocido que Dios no es ni hombre ni mujer. El tema será discutido por dos comisiones en los próximos meses. No obstante, voceros de la iglesia anglicana han señalado que este estudio, de momento, no implica ningún cambio.